Esta Navidad es distinta. Esta Navidad debemos ser más responsables que nunca. Son días de ilusión, de familia, de tradiciones, de compras, de reencuentros y de disfrutar la ciudad. En Oviedo queremos ofrecerte este año una Navidad de luz cargada de esperanza y buenos deseos para el año nuevo. Y que en 2021 nos recuperemos, dejemos atrás lo malo y nuestros sueños se hagan realidad. Estas fiestas, sé responsable contigo, con los tuyos y con los demás. Nos lo jugamos todo y no podemos perder. Estas fiestas, deja que Oviedo encienda la luz de tu Navidad y disfruta con responsabilidad. ¡Suscríbete al canal!